Contentos por haber empezado el año con una victoria, era muy importante para nosotros aquí en Mestalla conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Acabamos el año, bueno, la primera vuelta sin perder en casa, creo que es muy importante, tenemos que hacer de este campo un fortín, que la gente que venga, los rivales sepan que aquí es muy difícil ganar y bueno, en esa línea estamos y vamos a intentar seguir así. Al final Leibar es un equipo muy peleado, muy guerrero, muchos centros laterales, mucho balón largo, hay que estar muy atento porque en cualquier momento de una peinada puede llegar una ocasión del equipo rival y creo que lo hemos estado, hemos estado bastante bien, hemos podido cerrar el partido, no lo hemos hecho y al final ellos también han tenido su acercamiento en alguna ocasión, pero bueno, creo que lo hemos solventado bien y lo importante eran los tres puntos que lo hemos hecho. Al final, bueno, es nuestra seña de identidad, ser intensos, ser competitivos, si no se puede cerrar el marcador con un 2-0, pues como se diría, apretar el culo atrás y sacarlo todo, que creo que es lo hemos hecho y bueno, creo que lo importante era ganar, nos ponemos con 31 puntos para acabar la primera vuelta y eso es lo más importante. Ha sido una primera vuelta, al final ha sido complicada, porque han habido movimientos y al final siempre para el jugador y acostumbrarse es difícil, pero bueno, creo que nos ha ido bastante bien, hemos acabado muy bien esta primera vuelta y al final es lo que tenemos que hacer, seguir en esta línea, seguir apretando aquí en Mestalla, pues hacer un fortín, porque bueno, quizá años atrás era más sencillo conseguir puntos aquí, se veía que los equipos rivales venían aquí y sabían que podían sacar algo y bueno, este año se está viendo que no es así, que bueno, estamos haciendo de Mestalla un fortín y eso es lo que queremos y queremos seguir subiendo posiciones a la tabla porque no nos vale con lo que estamos haciendo y tenemos que ir para arriba. Es un torneo, bueno, un formato nuevo, al final es un título y vamos a intentar ir a por él y traerlo para Valencia.